El Ibis Montmeló Granollers está a solo 200 metros del circuito de Cataluña y a 30 minutos en coche de Barcelona. Cuenta con bar abierto las 24 horas y habitaciones modernas con aire acondicionado y televisión. Todas las habitaciones del Ibis Montmeló son funcionales y disponen de calefacción central, escritorio, baño privado con ducha y conexión wifi gratulita. El moderno restaurante a la carta del Ibis Montmeló, plancha y parrilla, está especializado en carnes a la parrilla. También se sirve un desayuno buffet todos los días de 6 y 30 a 12 en punto. El Ibis está a 5 minutos en coche de la autopista AP7, que conecta Barcelona con Tarragona, Girona y Francia. Además, se encuentra a solo 6 kilómetros de Granollers y a 5 minutos en coche del centro comercial La Roca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.